Ok, todos esos buses que se encuentran allá afuera criticando a mi banda y a mi crew, esto va para ustedes. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí en los semáforos? Hola, pues yo soy Javier y ahí es Mariel. Y pues hacemos circo, lo musicalizamos en vivo. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita en los semáforos. ¿Cómo es el trato que le dan las personas que están en los carros a su acto? En general, bueno, en general es muy bueno. A veces, no sé, hay quien va distraído con su celular o algo y a lo mucho no te pone atención, pero en general es bueno, muy bueno. ¿Hay algún obstáculo que ustedes tengan, bueno, pues lo que es su trabajo? Pues claro, la policía. La policía evita que luego hagamos nuestro trabajo y, pues bueno, es una opción importante ahorita en temporada baja porque, pues bueno, pues no hay chamba en los hoteles luego o no hay chamba en los restaurantes y, pues, hay que venir al semáforo y, pues, ellos vienen y no lo permiten, pues, pues, está difícil, ¿no? Luego, ¿qué come uno o cómo paga la renta? Pero bueno, yo creo que ese es el obstáculo más fuerte. Y otro, el sol, pero, pues, bueno. ¿Y algo más que te gustaría agregar o algo que quieras decir a las personas? Sí, pues, traten de hacer cosas nuevas. Está chido, ¿por qué no? Hacer arte nuevo, pensar en cosas. Venga, un saludo a la casa del jabonero. Está muy chido.